Porque amamos nuestra música andina Aquí están tus amigos Los Lirios del Perú Para acompañar Al canto Al sentimiento De tu amigo de siempre Jorge Maneras Mamani ¿Tú lo conoces? Jorjito El Amor Guitarita mía Testigo de todos mis sufrimientos Guitarita mía Testigo de todos mis sufrimientos Llora, llora Llora, llora, guitarrita Como llora mi corazón En las melodías de tus cuerdas Solo expresan mis sentimientos Solo expresan mis sentimientos Ya no sufres Ya no sufres, corazóncito Calma ya, pues es el dolor Ya no sufres, corazóncito Calma ya, pues es el dolor Todo lo malo en esta vida Todo lo malo en esta vida Tarde o temprano Tarde o temprano se acaba Todo lo malo en esta vida Tarde o temprano se acaba Todo lo malo en esta vida ¡Viva Estudios! ¡Siembro unidos! Guitarrita mía, testigo de todos mis sufrimientos Guitarrita mía, testigo de todos mis sufrimientos Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón Las melodías de tus cuerdas solo expresan mis sentimientos Solo expresan mis sentimientos Y ya no sufres corazóncito, calma ya pues es el dolor Y ya no sufres corazóncito, calma ya pues es el dolor Todo lo malo en esta vida, tarde o temprano se acaba Todo lo malo en esta vida, tarde o temprano se acaba Todo, todo se termina Guitarrita compañera, vámonos lejos de aquí Olvidemos el pasado, mañana será mejor Guitarrita compañera, vámonos lejos de aquí Olvidemos el pasado, mañana será mejor Dale alegría mi vida Vamos chiquita, vamos braquita, goza, goza Esa vueltecita, esa vueltecita Con cariño y respeto para el señor alcalde Licenciado Jesús Ventura Bautista Mis amigos de Radio Santa Cruz Para su gerente general Jimmy Cabana Ahora, 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 ja, 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 ja Y como goza Andrés Mendoza Corporación Sonidos El Lodo Goza la vida, goza la vida ¡Jorgito del amor!